¿Qué pasa con los pacientes que se atienden con un médico durante mucho tiempo? Es muy difícil de controlar. Por dos razones. Primero, porque los pacientes que a veces se atienden con un médico durante mucho tiempo, es muy difícil que vayan a denunciar a un médico de cabecera ante un cobro de plujo. Generalmente hacen la queja ante la obra social, pero no se atreven a dejar ningún tipo de denuncia planteada. El colegio médico niega el aval por parte de ellos para que los médicos cobren plus, pero sin embargo lo real es que en el Alto Valle ya desde hace mucho tiempo y en Viedma en los últimos años, en los últimos dos años por lo menos, que ya se viene repitiendo el tema de esta metodología de cobrar por encima de lo que tienen conveniado con la obra social. ¿Qué herramienta tiene la obra social para frenar esto? En primer lugar, la sanción al médico y como última instancia la expulsión como prestador de la obra social. Que esto tampoco soluciona la problemática, porque sabemos que hoy podríamos expulsar a todos los médicos que cobran el plus y lo que produciríamos en eso sería que todos los afiliados a la obra social de Viedma tuvieran que pagar en forma particular la consulta a los médicos, porque los médicos van a seguir atendiendo y van a seguir trabajando de todas maneras. ¿Qué se nos ocurrió, digamos, a la parte gremial del instituto? Bueno, este monto que cobran los prestadores que lo hacen hoy en negro porque no entregan ningún tipo de factura, solo entregan facturas y la atención es de forma particular, de hecho muchos de ellos extorsionan a los pacientes planteándoles que si le exigen factura le tienen que cobrar como particular y ahí sí le van a dar una factura cuando le cobran 500 o 600 pesos por la consulta, que por estos 200 pesos no le entregan factura. O sea, le reciben el bono, le cobran los 200 pesos o le facturan 500, que decida el paciente qué es lo que quiera hacer. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que estos 200 pesos obviamente al no ser facturados porque son en negro, que son muchos miles de pesos al mes los que estarían recibiendo los médicos que cobran plus en forma ilegal, en cuanto a lo que tiene que ver con la legislación tributaria, sobre todo, más allá de la cuestión puntual como prestadores a la obra social. Por lo tanto, nosotros estamos elaborando un escrito para presentar ante las autoridades de la AFIP para que controlen en las instituciones. Nosotros tenemos certeza, sabemos que están cobrando todos los médicos de guardia que atienden en la clínica Vierna, de hecho tienen un cartel que indica, como decías vos recién, que indica que están cobrando 200 pesos y sos afiliado al IPROS, pero no te entregan factura. Bueno, creo que la AFIP tiene elementos, tiene los llamados abuesos, que son los que están encargados de investigar todas estas cuestiones, y evidentemente cuando los médicos se ven obligados a facturar estos 200 pesos que cobran como excedente, nosotros ahí sí vamos a tener la herramienta para poderle reintegrar al afiliado lo que le cobra este médico y descontar, digamos, de la cápita que cobra el Colegio Médico, la Federación Médica, esta diferencia que le cobran al afiliado. Y de esa manera el afiliado va a poder tener resuelta la situación que es lo que nos interesa a nosotros.